Igualmente, Alberto, gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Explícanos, ¿nos chamaquearon en la negociación comercial con Estados Unidos? ¿O cómo quedó todo? ¿Va a haber inspectores laborales estadounidenses aquí en México? ¿De qué se trata? Platícanos, por favor, qué logramos, porque no hemos abordado el tema en Proyecto Puente, obvio, sí en el portal de nuestro medio, pero no aquí en el noticiero, porque García Luna nos abarcó todo. Y el auditorio, digo, quería saber más de García Luna. Nosotros le damos a lo que el auditorio quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces, hemos retrasado un poco el tema. Y platícanos qué se aprobó y si nos chamaquearon o no. Eduardo. Mira, Alberto, me parece hasta donde yo tengo información que el gobierno mexicano negocia tiene una serie de elementos, cierra la negociación, va al Senado, el Senado ratifica, y ahora Estados Unidos pretende incluir dentro de la embajada hasta cinco inspectores en materia laboral, que dice Jesús Seade, una persona con una muy amplia experiencia en cuestiones de negociaciones comerciales, que eso no está en la letra del T-Mex firmado. Yo quiero creerle a un funcionario que sabe que sería gravísimo esconder acuerdos a la sociedad mexicana. Entonces, lo que sigue es pensar, y me parece que eso hace sentido, que una vez que el gobierno estadounidense tiene un acuerdo firmado en vía de ratificación, envía una ley a su propio Congreso con el propósito de que se contemplen elementos necesarios para la implementación del T-Mex. Es decir, no solamente se trata de comprometer determinados lineamientos en materia de producción y comerciales, sino también se trata de contemplar qué tipo de organismos, qué tipo de necesidades abre el futuro T-Mex, ya cuando esté en funcionamiento. Ese mecanismo los estadounidenses lo nombran, la ley de implementación del T-Mex es un asunto interno en donde ellos incluyen hasta cinco inspectores laborales. Esta habla claramente de la intención del gobierno estadounidense de tener esa figura que tuviera necesidad de vigilar y asesorar o constatar cómo se implementa el T-Mex para los fines que consideren necesarios para cuidar sus propios intereses. A Estados Unidos le ha significado siempre mucha curiosidad y ha sido muy atento a los reclamos de los sindicatos con respecto a la realidad laboral en México. Eso no quiere decir que México los aceptara. Incluso me atrevo a pensar que simple y sencillamente con el propósito de que estén contemplados como una necesidad en el T-Mex, se vislumbran en la ley de implementación, pero no son parte del acuerdo del T-Mex. Es como si nosotros también pusiéramos en nuestra propia ley de implementación, en nuestras propias necesidades de implementación del T-Mex, otra figura similar. Estados Unidos, por supuesto, no aceptaría la presencia de inspectores mexicanos en las empresas estadounidenses, pero por supuesto que no. Entonces no veo por qué veamos la necesidad de abrirle la puerta a los inspectores o las personas que vigilen la aplicación del T-Mex en materia laboral, si ellos no van a corresponder de igual manera y no lo hará desde luego Canadá, ni Canadá acepta la presencia de inspectores estadounidenses en las fábricas de Canadá. Entonces yo creo que ahí radicaría el problema, desde mi punto de vista. No se trata de letra chiquita, no se trata de ocultarle al pueblo de México o a la nación en su conjunto acuerdos vergonzantes, sino se trata de pretensiones estadounidenses que están plasmadas en su ley de implementación. Yo supongo que esto, si es correcto lo que yo supongo, habrá de aclararse. De hecho ya se está manifestando de esa manera en los medios electrónicos. Pero bueno, se ha de estar en Estados Unidos y tratará de obtener, supongo, una visión conjunta que calme un poco las aguas. Pero por lo pronto... ¿Estamos en el limbo? Estamos en espera de que haya una aclaración, digamos, al menos bipartita, con respecto a este asunto. Me imagino que es un deseo del gobierno estadounidense y no necesariamente un acuerdo aceptado ya por el gobierno mexicano. Es decir, deseo de inspeccionar, de meterse a vigilar cuestiones laborales. Imagínate, la democracia, las elecciones en las empresas, en los sindicatos nacionais. A mí se me hace excesivo, pues. Claro, Estados Unidos procurará hacerlo con tal de quedar bien con sus demandas sindicales. No necesariamente eso significa que México tenga que aceptar la posición estadounidense como no aceptaría Estados Unidos una figura similar en sus fábricas. O sea, estamos entonces ante una aclaración de ambas partes porque, como dices, pues son firmas binacionales porque se supone que cada parte asume y se fija en lo que, vamos a decirlo, acuerda. Si no, imagínate la chamaqueada. A ver, ¿cuál sería tu interpretación? Sí, pues si fuera una chamaqueada sería histórica, que dejaría en una muy mala posición, muy endeble internamente al gobierno mexicano. Sí, porque el gobierno mexicano lo está rechazando, ¿no? A ver, Jesús Seade está diciendo no es cierto, es decir, o lo que está diciendo Estados Unidos, ¿verdad? Es incorrecto, así Seade dice. No hay letra chiquita en ese sentido. Eso es algo que incluso lo aclara en un Twitter muy reciente donde dice eso está inscrito en la ley de implementación. Es finalmente un deseo del gobierno estadounidense, pero no es un compromiso aceptado por México. México no lo va a permitir porque es una violación a su soberanía. A mí me parece que la posición de Jesús es correcta. Estamos hablando de una persona que tiene una muy amplia experiencia en el manejo de las negociaciones. Ahora, eso no quiere decir que no haya sido grave el hecho que en el tramo final, en los famosos adéndums, gran parte de los cuartos de ajunto, de los cuartos de al lado, los especialistas mexicanos fueron de alguna manera marginados del último proceso de los adéndums, cosa que se me hace muy delicada porque siempre un compromiso puede tener implicaciones muy variadas para la industria y para la economía nacional. Como bien lo señala la Coparmex, no fuimos atendidos en el tramo final y eso, por supuesto, abre el espacio para las suspicacias. Muy bien, pues estaremos entonces ante, pues vamos a decirlo, la aclaración de Estados Unidos. No ha dicho nada, ¿verdad? Todavía. No, hasta el momento no hay aclaración por parte de la Unión Americana. Gracias, Eduardo. Como siempre, estamos en contacto. No, nada que agradecer. Al contrario, un abrazo muy fuerte a su radio escucha. Abrazo, dice Jesús Seade, el subsecretario negociador comercial para América del Norte. Aclaraciones no importantes sobre TECMEC y su relación con la iniciativa de ley representada al Congreso. Si no es que, imagínese, le daríamos la facultad de Estados Unidos para que le mandara inspectores a México laborales y pues hiciera lo que quisiera. Lo firmado entre México y Estados Unidos y Canadá es un tratado trinacional. No tiene letras chiquitas. Es 100% público. Es muy bueno acuerdo, dice, para México. Se obtuvo mucho en trilateral. Por eso Estados Unidos necesita extras para que venta interna que no son parte del paquete. Así lo estoy leyendo textualmente. Contiene grandes mejoras para México. Arregla el mecanismo de solución de controversias que México ha peleado en 25 años. Nos permitirá, como rival más débil, ver disputas comerciales en base a derecho y no en la mesa del ministro. De Estados Unidos en relación de fuerza. Por ejemplo, azúcar piso parejo. Estoy leyendo su cuenta de Twitter, ¿no? Libera a cada país a proteger, dice, biomedicinas el tiempo que considere. Tema que en las negociaciones pasadas dejaba mal a México al imponer 10 años de protección contra 5 ahora. Esto golpearía fuerte a genéricos biomédicos. Los de punta para enfermedades mayores como el cáncer, etcétera, la población gana. Establece que en un periodo de 7 años contra 3 que exigían, el acero para la industria automotriz provenga de la región desde su fundición. Hasta ahora mucho del plancho de acero proviene de Brasil. Esta nueva regla crea oportunidades de inversión y empleo en la industria acerera. En el caso de aluminio, Estados Unidos pedía que éste cumpliera la regla anterior, lo cual era mortal para nuestra industria. Así le diéramos 30 años para ajustarse porque no tenemos bauxita. Bauxita. Esto quedó eliminado del recién acuerdo dado, dando un plus a la inversión en México en esta industria crucial. Inspectores laborales ni bloqueo de mercancía por panel. De Estados Unidos quería en vez paneles binacionales, un panelista de Estados Unidos elegido por México, uno de México elegido por Estados Unidos y un tercero de fuera. Por un mutuo acuerdo, 85 días post denuncia y prepanel para que asunto se resuelva según ley íntegra. Aclara, entre otros puntos a grandes rasgos, lo seguiré abordando. Tenemos ecos de la fe. Tenemos ecos de la fe.